Buenas tardes a todos. El motivo de este video es para informarles a todos ustedes que el día de hoy presenté al presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro mi renuncia al cargo de procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del municipio de Culiacán. Realmente es un honor trabajar con servidores públicos que no buscan la simulación ni tampoco el trabajo para el beneficio personal, sino por las causas de los más pobres y desprestigiados. Emito una disculpa pública a los familiares y personas cercanas, Andrea Lisset y Brenda Guadalupe, que fueron cruelmente asesinadas en días pasados por la desafortunada frase que emití al conceder a una entrevista a un medio local. Jamás justifiqué ni justificaré los actos que atenten contra la vida, la seguridad, la integridad o cualquier derecho de ningún ser humano. Aclaro que no existió en ningún momento dolo o intención de justificar ninguno de estos hechos tan lamentables que tanto dolor causó a la sociedad sinaloense en general. Desde la Procuraduría siempre he dado todo mi ánimo, he puesto todo mi esfuerzo por defender y cuidar a cientos de niños, niñas y adolescentes que he encontrado en situación de vulnerabilidad. Durante todos estos meses y a quienes nunca abandoné, siempre procuré acompañar hasta que estuvieran seguros en un domicilio o una red de apoyo familiar. Una palabra sacada de contexto no va a ser pretexto para que se pretenda atacar a un gobierno municipal como el actual que siempre está trabajando a favor de los pobres, del pueblo y de los que menos tienen. Espero que el mismo ánimo y entusiasmo que han puesto los colectivos y demás instituciones públicas que han emitido comunicados y acusaciones que me han solicitado mi renuncia y que me han enviado exhortos por todos los medios por la revictimización. Lo pongan también para exigir el esclarecimiento de la victimización real de miles de casos de violencia, homicidio y violación de derechos que se presentan todos los días en nuestra ciudad con el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo con que solicitan la renuncia a la procuradora, también valoren y también luchen por ese derecho en nuestro estado y en nuestro país. Por mi parte, seguiré trabajando como lo he hecho hace más de 20 años desde el servicio público, como lo hice en los tribunales, como defensora pública en el gobierno del estado y de manera personal como abogada litigante para seguir protegiendo los derechos de la niñez en Culiacán. Muchas gracias a todos por su atención, así como el asiento de llamadas de apoyo, mensajes de solidaridad, expresiones de reconocimiento que he tenido por parte de todas esas personas que conocen mi trabajo. En verdad, muchas gracias a todos esos niños y niñas y adolescentes que logré en su momento rescatar. Me voy tranquila, es mi mayor satisfacción para que es siendo un trabajo realmente invaluable. Muchas gracias.